Y cuando estás así yo ya lo sé Como un invierno en la playa Hace frío al despertar Un ángel en el infierno Que solo busca paz Pero hay algo que afaya Y no encuentro mi lugar Todo se me mueve Soy yo misma a punto de estallar Como un invierno en la playa Como un invierno en la playa Y cuando estás así yo ya lo sé Estemos todo el día peleando Y cuando estás así yo ya lo sé Que esto no se realiza hasta el amanecer Y cuando estás así yo ya lo sé De todas las formas te llamo Y cuando estás así yo ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Como un invierno en la playa Soy como un invierno en la playa Y cuando estás así yo ya lo sé Estemos todo el día peleando Y cuando estás así yo ya lo sé De todas las formas te llamo De todas las formas te llamo Y cuando estás así yo ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Y cuando estás así yo ya lo sé